Hola, hola, como bonecos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que si les gusta mi contenido, pueden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones y darle me gusta a este contenido. Si ustedes son en Colombia, también están celebrando el Día de las Delitas el día de hoy, así que déjenme un like o me salen en la caja de comentarios y saben qué es esto. Sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que vamos a ver en el capítulo de hoy es que Sofía ha ingeniado un plan para poder ingresar nuevamente a la Casa de Artes y buscar eso que tanto anhelan. Y bueno, la parte más importante es que ya saben que es esta persona quien está traficando con las obras de arte. Por otro lado, tenemos a ella quien ha puesto o ha implantado un aparato para escuchar todas las conversaciones y también para localizar a este hombre, Epifanio Vargas. Así que esto va avanzando, ella va a ser la infiltrada. Por otro lado, también tenemos a Teresa Mendoza. Ella logró ingresar a donde más anhelaba. Es que todas las cosas están saliendo muy bien. Después de que Lorenzo se sintió salvado por Teresa Mendoza, él le da acceso a una de las partes más importantes del hotel y a parte de la misión que ellos están haciendo, que es ingresar al casino privado de Lorenzo. Él tiene un casino privado donde hay muchas personas importantes y más importante aún está la persona con la que Teresa necesita hablar, que es el jinete rojo. Pero bueno, aquí sabemos que Lorenzo les entrega una tarjeta, que es con la tarjeta que van a poner inicial o ingresar cuantas veces ellos quieran. Recuerden que este casino no está dentro del ascensor normalmente. Algo que me parece muy curioso fue esto que sucedió con Sofía y es que nos están dando como la impresión de que Sofía puede tener algo con el hijo doler. ¿Qué tal les parece a ustedes esta posibilidad? ¿Creen que hacen una muy buena pareja? Para mí sí hacen una excelente pareja. Y es que aunque ellos están hablando de cosas muy puntuales, en avances que publicó Telemundo en su perfil de Instagram, hacen ver que él comienza a estar celoso de la relación que tiene Sofía con el hijo de Olet. Y es que ellos están hablando muy 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 amigablemente, puede ser por la semejanza que tengan en su relación con su papá y con su mamá, pero también están hablando muy amigablemente sobre las cosas que les está sucediendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede haber una relación aquí o qué?